Esta es una parejita todavía juvenil, sin embargo, creo que ya este año pudiera ser su primer puesta. Ya saben, primer puesta, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta como la sexta puesta ya es cuando comienzan a salir los primeros alevines. Algunos dirán, Javo, tus payasos están muy, muy demacrados, muy amarillos. No amigos, así son estos payasos, son amarillos, recuerden que tenemos payaso amarillo anaranjado, que es el típico Nemo, los Celeris. Pero también tenemos algunos de colores negros, como este que tenemos acá, y tenemos este color canela también, entre otros blancos, como tantos estos que se ven por acá. De manera que sí son distintos patrones de color, por lo que podemos apreciar buenos diseños para esta próxima puesta. ¡Animo!